Siempre encerrado en mi cueva, putos ya no anden de lepas Que se les mira que solo son lengua, vamos a tope, quítate torpe Quieren ver que también pesa mi nombre, sangre caliente como los matones Y el poder para callar osicones Eres chapete, la caga es diabete, no te metas si estoy mal de la mente Me ven tranquilo, cara de inocente, sobreviviente de este mundo jete Me gusta la vida, vivo siempre al día, fumando María, dándome alegría Si nadie confía, yo confío en la mía, ¿quién nos diría? Simón, ¿qué podría?